Muy buenas Fantamagory y Gawesome, Tremail y les da un nuevo episodio de Pokémon Reload Y estamos a las puertas de la liga Pokémon, prácticamente Dado que en el episodio de hoy nos vamos a enfrentar a la calle Victoria Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que han seguido esta serie hasta este punto Y que si logramos pasar la calle Victoria en este episodio, ojalá se puedan quedar hasta el final Porque tengo un anuncio que da respecto a esta serie Así que nada, he hecho mis trabajitos por fuera, he conseguido dinero y he conseguido emiles bastante ricas Y este es el team que voy a llevar en este episodio Baggy, Rollface, Minato, Manuel, Carla y Yuno Prácticamente los personajes más veteranos de este equipo En este caso, Baggy tiene Pájaro osado, Agilidad, Ataque rápido con prioridad y que poco gasto de PP Y a bocajarro Acá le puse Poder Oculto De tipo Dragón a Rollface Hypnosis, Bola Sombra y Rayo Que en este caso no lleva a la Gengarita, sino que es Lodo Negro Luego tenemos a Alakazam, que es Inato en este caso Que tiene truco, paz mental, psíquico, recuperación Aunque yo creo que para la liga voy a ponerle el teletransporte nuevamente Porque creo que es algo más útil Luego tenemos aquí a Manuel, nuestro starter de tipo agua Ornitaro Que tiene terremoto, puño de drenaje, danza espada y aquajet Le enseñé terremoto Que va a recuperar el MT de Ciudad Polar Por intercambio de monedas de casino Así que créeme Fui un ludópata por un buen rato Para conseguir todas las MTs Porque conseguí danza llamas, rayo, rayo, hielo Si mal no recuerdo Y terremoto Así que bajo ese punto de vista estamos bien Aquí en este caso Carla Una vidri que prácticamente nos acompañó durante toda la aventura Tiene a Ijon Letal, doble ataque, puño atosiva Y foco, energía Y con adaptable por ser un mega vidri Y luego tenemos a Juno Que tiene el periscopio Y tiene trampas locas Roca veloz triturar Y el roca filada que aprendió en el episodio anterior Así que con este team Me voy a aventurar a la calle Victoria Así que 3, 2, 1 Vamos allá No sé cómo van a ser los combates Estoy totalmente ciego Ante este tipo de información Así que a ver Qué tal se da Este gallo Victoria Que de momento ya estoy perdido Venga Wismuth Que de momento voy a pasar de él Porque no me interesa para nada Vamos por aquí Vale 3 parrocas Menos mal que le enseñé A uno de mis pocas aquí 3 parrocas creo Sí Ah no tengo ninguno Perfecto Entonces se lo enseñamos Que aquí Miren cuántas payas tengo He llegado al punto de las 999 Dejémoslo así Y aquí tenemos Terremoto Rayoland se llama Rayo Hielo He empezado a buscar MTS Que podía tener acceso Y vale Juno aprende esto Entonces Siendo que rampa roca mesuti Roca fila también Roca velas también Triturar no lo uso tanto Yo personalmente Voy a quitarle El triturar Pero luego se lo voy a recuperar Con la Con los recuerdos movimientos Así que no me molesta Venga Vamos allá Gracias Y ahora hay que empezar A investigar Toda la calle Victoria No vamos a tomar como con salvajes Porque yo no uso rebel Sí Reveal máximo Vale Esto es en un bloque Madre mía como viene Vale Vamos a empezar De esto Un poquito Nada por aquí Perfecto Vamos a usar la bici Para hacer un poco más rápido El asunto Porque Si no lo hago Madre mía el río A ver espérate Que podemos usar esto Vale Es un objeto oculto Pero Aquí tiene que haber algo más Vale Hay machos Perfecto Azul Soy un entrenador Pokémon de canto Aunque mis Pokémon evolucionaron Cuando estaba en la región de Yoto ¿Nos vamos a enfrentar a la franquicia? ¿Nos vamos a enfrentar a la franquicia? Ok Empieza divertido Esto se pone divertido Globat Vamos con Juno Al tiro De cabeza Empezamos a poner trampas locas Empezamos a poner las trampas locas Porque recordemos que es volador Y esto le hace Mucha pupa Es que mira Mira el daño que le hace Mira el daño que le hace Mira el daño que le hace Pum 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 más Y repum Ok toca Ok toca las rocas Adiós Judo Oye Adiós Crobat Y ahora viene Electivite Para Electivite Tenemos a Manuel Con el Terramoto Vamos Y aunque claro Me va a hacer bastante daño Pero tenemos también esto Así que Espérate Ahí con cuidado Vamos a tratar de que gaste Un PP Uy Espérate Que me va a tocar un poquito La moral este señor Y no lo quito nada Ojo Espérate Vamos a Curar No más que curar Vamos a chetarnos un poquito Lo malo es que gasta bastante PP el Terramoto Pero Si lo logro color bien Madre mía el daño que le puedo llegar a hacer Espérate 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 Que se me olvidó Ponerle Aquí Ahora sí Vamos a curar No quiero problemas Ahora sí Ahora sí Acorda Venga Comete el Terramoto Comete el Terramoto Rayo RIP El Equival Perfecto Uno y uno Venga Tajo un brío Está interesante Pero En duda No Seizor No tengo nada Para un Bicho acero Entonces Creo que Tengo objeto ¿No? Si tenía objeto Podría usar Truco Venga Venga Vamos Vamos Ahí con Eh Y vamos Intentando Mirle Perfecto Ahora Capemos Minato Truco A ver Que tenía Vamos Vale Es Mega Seizor Es Mega Seizor Probablemente Si no funciona El truco Ahora Es porque Es Mega Seizor Solamente Así que Venga Vamos Con Baggy Mega Seizor Esperamos Un poquito Ups No le hago Nada Eh Ojito No le hago Nada Siendo el caso Lo que me conviene Es Manuel Eh Lo que me conviene Es Manuel Y Chetar Y como me tiraba Ser puñetada Es curándome Constante Así que Venga Cuidado Tiene doble Golpe Ahí Vamos 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 a alejarnos Un poquito Ahí está Bien Seguimos chetándonos Porque en esa Podemos Sweepiar Con Manuel En una esa Podemos sweepiar Vale No subirá más Vale Esperamos que se cargue La barba Al puño De anaje Vale Daño No quiero problemas Hay más Vamos con aquajet RIP El siguiente es un Kindra Vale Y no hay que nadar con esto Pero a ver Con puñalaje Con toquito Perfecto Muy buen daño Muy buen daño RIP Manuel puede sweepiar aquí Puede sweepiar fácil Un grion Mejor BOM Y Manuel 55 Vámonos Ya está A niveles Respecto al team Está con nivel Qué mala suerte O sea Ya está El nivel Del team Lo cual Genial En serio Voy a enfrentar Toda la franquicia Porque ahora Me enfrenté A azul Tengo miedo Uy dios Rai Lo pude intuir Por lo siguiente Sorua Imita O hace una ilusión De lo que Él ve Y como Sorua Ha estado En la calle Victoria Pude creer Que Raiko estaba Dentro En la calle Victoria Y me lo acabo De ver Confirmo Mi teoría Lo cual Tiene su lógica Vale Tenemos Rompe 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 Por favor Gracias Y vale Me voy a enfrentar A toda la franquicia Miren Quien está ahí En serio Me voy a enfrentar A toda la franquicia Fuerzas Vale A ver Quien de ustedes Me puede aprender Fuerzas Por favor Dime que tengo Alguien de aquí Que me aprenda Fuerzas Por favor Fuerza Bien Manuel Se ha quitado Por terremoto Por ahora Y es solamente Para que lo aprenda Ahora Le volvemos A enseñar Terremoto Y ya está Venga Nos abrimos Paso Perfecto Tiramos Por aquí Vale Es solamente Para dar la vuelta A ver Es un gran ojo A ver si hay algo Interesante Hay algo rico Aquí MD A ver Que es MD Es Onda trueno Para alisar Interesante Interesante Sin duda Es Y hay Otro objeto Rico Ahí arriba Lástima Que en un momento No puedo acceder Así que Me tengo Que vender Nos vamos a tirar Para adelante Esto tiene pinta Que voy a tener Que ocupar Dos episodios Así que Vaya F Vaya F No digo No digo No digo más A ver Mejor la rompo Aquí Ahí Voy por acá Rompo esa roca Y ahora tiro Para arriba Y listo Creo que el rival Que nos toca ahora Es Israel ¿No? Como sean todos los rivales Ojito al dato A ver Un poquito O sea Voy a investigar El sitio De pep O sea No me juzguen Venga Gracias Y aquí está Aquí está Israel Vale Por aquí No hemos visto nada Todavía No me molesta Para nada Esta situación A ver Unos momentos Después MT Descanso Perfecto Vamos ahora Contra Israel Yo provengo De la región En el que se opuso Benito La región vecino Tengo que Certe como sea Aunque yo lo conozco Como Israel Pero bueno Venga Ambos Tenemos a Staraptor Yodoro Trampas locas Tiene pajarosado Con el mío Venga Eso es Hazte dañito conmigo Hazte dañito conmigo Venga Ven a por mí Ven a por mí Venida por mí Y con la cara destapada Hijos de puta Gracias No se ve A ver A ver ¿Qué pasó? Veneno Vamos Bominado Lanza Pétalo Tío Es que Ojito El movimiento Que está usando Vale Uno más Y rip Muy buena puntería Hoy Minato Muy buena puntería Heracross Lucha Heracross Lucha Y si Tiene objetos Puede ser Mega Heracross Tengo que golpearle Como sea Porque Este escuadrón Tiene encadenado Y si tiene algún ataque De cinco Golpes RIP Si me da Y ocho Perfecto Empolion Empolion Manuel puede entrar muy bien Aquí Porque tiene terremoto Además Soy su conto Perfecto De tipo Porque Si él es a cero Yo lucha Así que Podría Hacer eso Y eso Voy a usar también un poquito El ataque físico Solo para curarme No hay que tiene a Quayette Así que RIP Empolion Y el último es Hit Moonly ¿Qué me voy a enseñar? A Bocahara Dull Face Y no duerme Perfecto Entonces ahora Si cambiamos a Minato Y un Chato Compas mental Minato Y ahora Un buen par de golpes Dentro de esto Ojito El daño Que le puedo llegar a hacer ¿Eh? Tiene un gran tempo Uy Que uno de vida Que uno de vida Vaya Sidra Pero Insuficiente Insuficiente Lo dije Ahí está Pasamos Combate He perdido Perfecto Vamos por acá A ver Quedan por aquí Pasamos de macho Da igual Y es más Voy a curar Pero no voy a usar las pociones Mis vallitas Se siente tan satisfactorio El hecho de no Tener que salir Al centro de Pokémon Porque tiene 999 vallas Y que es hermoso Es que Que me diga lo contrario Es un mentiroso Ya está Estamos casi curados Todos Perfecto Venga Vamos acá Venga A bajar mi perrete Por aquí Lucho De Celia Venga ya Let's go Madre mía Nos estamos A todos Los protas De los animes Crocodile Vamos con Manuel Al tiro de cabeza De golpe Porrazo Es el ponte Perfecto De Crocodile Aunque tenga El Intimidate Yo me lo acabo de restaurar Tienes juego sucio Vale Aquí no más Aquí no más Ahí no más Me hacemos bastante daño No curamos la barra De pepe entera Y siguen golpeando Pum 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 Rip Crocodile Teníamos un juego sucio No podía chastarme más En Boar Necesitamos Y ahora Rip En Boar Ya se lleva dos Samurot Sin ya dos Starters Ok Pum Pum Me hecha a estar un poco más Pum Y esto En el Puyo de la gente No importa Rip 56 Siguiente Zoom Hydreigon Pum Y a Zoroark Vale Rip Y el último Hydreigon Pum Pum Uy Paralizado Eso no me gusta Pero Podemos pasarlo Podemos pasarlo Podemos pasarlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos pasarlo Podemos pasarlo Superado Con un Pokémon ¿Cómo te quedas? En la región de Xcelia Hay un montón de Pokémon Que no suelen verse Por la región de Star Perfecto Venga Vamos a curar Que merecido Manuel Se merece Esta curación Y solo me falta Una para quitar La parálisis Que tengo varias Ahora mismo 79 O sea Yo hice mi trabajo Yo hice mi tarea Así que venga Sigamos Hay alguien ahí Perfecto No importa Venga Hoja Todos los que tenemos Aquí tenemos 8 medallas Somos candidatos A re Y yo también Así que a ver Que tienes Pika Blue Mega Este Poké Lo había visto Ya por Pokédex Pero Nunca había tenido La oportunidad De pelea contra él O de conseguirlo ¿Qué tipo es? Es la pregunta Eléctrico Va a ser De momento voy con Juno De momento voy a ir con Juno Vamos a ir con Las roquitas Crítico Pantalla de luz Perfecto Y placaje eléctrico Un poquito al lado De sus set movimientos O sea Tiene Chispazo Pantalla de luz Tacrea de voltios Y No me acuerdo Cuál más Se tenía Pero bueno Y trueno Tenía trueno Vale Miren el tamaño De esos huevos RIP Electricidad estática Da igual Te la curo ahora Te la curo ahora Porque vas a ser necesario Para enfrentar a Meganeum Venga Boom Uy Vamos cargando Boom 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 Debilitado 58 baggy Muy buen trabajo Siguiente Zoom Deplosion Menor Venga Vamos a necesitar un poco Un par de pasas espadas Para hacerle daño Tiene girobola Ojito Venga Estamos listos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estás fuera 57 Manuel Perfecto Y el siguiente Zoom Ferragator Venga Control phase Y rayo Vamos 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 Duérmete Yo sé que puedes dormir Venga Ahí estás A ver Con bolera Va Sé que no No va a pegar Tanto Porque no Eso está Pero No deja de ser Un buen movimiento Y además Dormirlo Para curarme Con lo negro Eso es Buen dañito No Dios Que daño Me da No importa No importa Lo compartamos un poquito Refragator Y el último es Pincho Yuna Aquí lo habría hecho Muy bien Pero no lo tenemos Entonces Lo que me queda Es que Kuminato Hacele bastante daño Con recuperación Paz mental Y psíquico Es Mega Pijot Es Mega Pijot Tiene el objeto Va a ser Mega Pijot Y con el indefenso Su ataque van a saltar La mayoría de veces Un golpe más Ah no Vaya así Era perfecto Ya está Pasamos Pasamos Bum Perfecto Y solo dos bajas No está mal Deberías Retar al comando Cuanto antes Vamos a curar primero A mis poques Creo que lo voy a dejar Hasta acá Porque según El contador de tiempo Tengo 27 minutos Voy a quitar quizás Algunos minutos En que no estoy diciendo Prácticamente nada Pero Ustedes no se van a comer eso Así que Yo creo que con eso Vamos a tener un buen episodio El siguiente Espero que sea el último Y luego Viene un anuncio Así que Nada Espero que les haya gustado Este episodio De Pokémon Reload Y si te denle a like Compartan Suscríbanse al canal Para que no se insigne más fantasmitas Activen la campanita Para que avise cada vez que suba video Síganme en mis redes sociales Principalmente por Twitter Links Abajo en la descripción Y nada más que decir chicos Son mi de resmail Y eso va a asustar Con su sonrisa Chao Subtitulado por Jnkoil